¡Pumba! ¡Nuevecito! ¡Oye, lo oye! Si no me amas, ¿por qué te pones celosa? Cuando de brazos con otra mujer me ves Y ya no lo sigas negando, puedo ver en tu mirada ¿Cómo te mueres de rabia si no te importa lo que yo haga que me diga? ¿Por qué te duele que yo vuelve a enamorarme? Y traté de darle a otro a lo que quise darte a ti Y tú lo rechazaste ¿Por qué dices que no? Y ya sabes que sí, que tú me estás amando Que aunque tu boca lo niegue, yo sé que en tu corazón me estás reclamando ¿Por qué dices que no? Y ya sabes que sí, que tú por mí te mueres No importa cuánto finjas, yo sé que me quieres igual que yo a ti ¿Por qué dices que no? Y ya sabes que es mentira ¿Por qué tratas de ocultar un sentimiento? Mira, que te está quemando Confiesa de una vez Que tú me estás amando ¡Tumba! Yo martiré Para todos Nuevecito, nuevecito Si no te importa lo que yo haga con mi vida ¿Por qué te duele que yo vuelve a enamorarme? Que traté de darle a otra a lo que quise darte a ti Y tú lo rechazaste ¿Por qué dices que no? Si bien sabes que sí, que tú me estás amando Que aunque tu boca lo niegue, yo sé que en tu corazón me estás reclamando ¿Por qué dices que no? Si bien sabes que sí, que tú por mí te mueres No importa cuánto finjas, yo sé que me quieres igual que yo a ti ¿Por qué dices que no? Si bien sabes que es mentira ¿Por qué tratas de ocultar un sentimiento? Mira, que te está quemando Confiesa de una vez Confiesa de una vez Que me acordaré Que tú me estás amando No, 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 no Yo martiré para ti, mi amor ¡Tumba, Ale! ¡Chine! ¡La maquinaria! ¡Tumba! ¡Gracias!